¡Al suelo! ¡Al suelo! Agentes de la Policía Nacional han detenido a 25 personas, de las cuales 15 de ellas han ingresado en prisión. He intervenido más de media tonelada de cocaína oculta en el interior de falsos ladrillos refractarios, un material utilizado para construir chimeneas o barbacoas. Ladrillos que tuvieron que ser fracturados a golpe de maza, en busca de la droga que ocultaban. Los arrestados conformaban una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada que introducía la droga en España vía marítima para su posterior distribución. El cabecilla de la organización residía entre México, Colombia y nuestro país. Existiendo en España una persona como máxima responsable de la distribución de la droga. Han sido registradas 28 viviendas, 4 en Madrid, 18 en Valencia y el resto en Guadalajara, Toledo, Alicante, Albacete, Tarragona y Sabadell. Además de una nave industrial en Madrid. Se han intervenido 20 vehículos, varios de ellos caleteados. Es decir, preparados para llevar oculta la droga. Y más de 200.000 euros en efectivo. La investigación se inició en marzo del 2015, cuando agentes del Grupo 15 de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid cuando agentes del Grupo 15 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid tuvieron conocimiento de la existencia de dos personas de origen colombiano que introducían estupefaciente en nuestro país. Estos dos individuos, con conexiones en Bélgica y Holanda, se encargaban del almacenamiento y distribución de la cocaína, así como de reclutar a personas para tales fines. Tras laboriosas actuaciones, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización jerarquizada dirigida, como hemos dicho, por un individuo residente entre México, Colombia y España. Finalmente, los agentes han podido comprobar que la organización desmantelada también está relacionada con 62 kilogramos de cocaína aparecidos el pasado mes de enero en las playas de Denia y Sabia, en Alicante, procedentes de un lanzamiento fallido de la droga dosada a bidones flotantes desde un buque mercante.